Muy buenas y aquí estamos en el primer tutorial o el primer capítulo de la serie de plugins Bueno, empezaremos por la versión 1.64, vale Y aquí tenemos nuestro servidor Tendríamos que ir a esta página, plugins.bookit.org Y os la dejaré en la descripción Y bueno, el primer plugin que os voy a enseñar Será uno muy básico que yo siempre tengo Se llama Geathbar, vale Este de aquí Y lo que hace pues, te enseña la vida de los monstruos encima cuando los pegas Y se le va quitando, vale Bueno, como podéis ver aquí en más grande Y si tú tienes vida, tus aliados lo ven Si te falta, pues tus aliados ven que te falta un poco de vida Y bueno, aquí tendríamos más o menos lo que hace y tal y tal Un vídeo de cómo editar estas barras Puedes editar este Cómo se ve su vida y tal Y bueno, los comentarios Bueno, pues este será el primer capítulo Es un plugin muy cortito, muy simple Con el cual pues No nos llevará mucho tiempo Unos 8 o 10 minutitos Bueno, descargamos la última versión O la versión que tengamos nosotros Vale, una vez descargado Lo que vamos a hacer Es meterlo En nuestra carpeta de server Como ves En la de servidor tutorial En el anterior vídeo De cómo crear Si no sabéis cómo crearlo Podréis ir a buscar mis vídeos y tal Y bueno Iríamos a plugins Que esta es la carpeta que aún no hemos tocado Y aquí meteríamos nuestro plugin Si lo hemos descargado más de una vez Pues quitamos el numerito Y que solo quede el nombre Vamos a cerrar esto ya Una vez puesto el jar aquí dentro Iniciaríamos el servidor Y veremos cómo carga el archivo ¿Vale? Starting Minecraft Tal, 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 tal Vale Y veis aquí Heldbar En uplink Heldbar Versión 1.71 Y bueno Ya está Ahora se nos habrá creado Bueno, paramos el server Con barra stop siempre Recordar eso Siempre barra stop Bueno, barra stop no Stop directamente Vamos a plugins Y si no se ha creado Bueno, esta siempre se crea Por primera vez Con el primer plugin que metes Siempre se crea esta carpeta Vamos a la carpeta De nuestro plugin Heldbar No hay mucho que tocar por aquí ¿Vale? Es simplemente Si quieres que se vea la barra Esa que ponía tu nombre Y cuánta vida tiene tu aliado ¿Vale? Si sale después del nombre Tal Un texto Un modo de texto Y esto lo dejaría por defecto Así que siempre Al white show Pues Si se ve siempre Yo no sé Yo creo que se ve Cuando lo miras O cuando estás cerca Yo lo dejaría así Yo en realidad Siempre intento Dejar los plugins Por defecto Siempre como están Pero Os enseñaré un poco Cómo Cómo hacerlo ¿Vale? Bueno Bellow the name Es que tenemos que abrirla Vale, esto ahora otra vez Porque aquí tenemos el ejemplo ¿Vale? ¿Veis esto? Steve Que sale Steve Y aquí pues Bueno Le echamos aquí El nombre Y estas barritas ¿Vale? Luego sale Debajo del nombre El número Y health Este health La vida Está aquí Este de aquí Si queréis cambiar A vida Pues escribís aquí Vida Pero nunca quitéis Este comandito Este comandito De aquí ¿Vale? Si queréis cambiar de color Ya es C es rojo Luego Dos Creo que era verde Uno Creo que era azul ¿Vale? Yo lo dejaría en verde Y por ejemplo Pondría Pues Vida ¿Vale? Luego si queréis Que se Se quite En según que mundos En el infierno En la barra No se vería Y en el de end Tampoco Vale La barra De los De los monstruos ¿Vale? Como sale Así Si 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 está activado ¿Vale? Show Unnamed Vale Se vería Donde supuestamente Tendría los nombres Display Style Always shown Si siempre se ve No Solo se ve Cuando les pegas ¿Vale? Si no les pegas Ni nada No la va a ver Pero si pones Always shown Aquí Si pusieras aquí True Siempre la verías Aunque no le pegaras Yo prefiero Verla Cuando le pegas Un modo de texto Yo no cambiaría El texto Ni nada Vale Custom text Es que en teoría aquí Es mira Ponemos aquí Google Imágenes Y aquí podemos ver Color de fuente Vida Y aquí tenemos El código A Es verde Así que aquí dice De color verde Vida Y su máxima Pero es que No sé explicarlo Bueno Yo que vosotros No lo cambiaría Perdonad Perdonad por esta Este desconocimiento ¿Vale? Es que yo Nunca he tocado Este plugin Me gusta como viene El estilo El estilo está Super bien Y bueno Esto si queréis Lo podéis quitar Oh 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 ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos espacios? Ok Así ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya está? Si hemos cambiado algo Vamos a guardar Y tal Luego ya aquí Custom Modbar Viene cuando tiene 5% ¿Veis? Aquí Cuando tiene 5% Le sale esta vida Y cuando tenga 100% Le sale la verde Dice aquí Le sale verde ¿Veis? La A es verde Cuando tiene 50% Le sale amarillo Que La E ¿Veis? La E E Amarillo Cuando Tiene 20% Le sale C Que es rojo Pues esto si lo queréis cambiar Que salga De colorines Pues Como queráis ¿Vale? Esto es la barra De los enemigos Bueno Aquí en teoría Si queréis Si queréis Si queréis Si queréis Activar esto En teoría Tendríais que quitar esto Oh Oh Pero A mi esto No me gusta ¿Vale? Así que yo Lo quito siempre Lo dejo así Vale Luego La del jugador Pues Son estas barritas De aquí Pero claro Subfix Es lo que sale Abajo ¿Vale? En la vida Porque por ejemplo Hay plugins Que más adelante Lo enseñaré Que son A medida que vas subiendo De niveles Te va dando Más corazoncitos Entonces no te va Aquí seguirá bajando Aunque tengas 40 corazones Y de esos 40 Solo tengas 35 No te va a decir Aquí un 35 Te va a decir El por ciento Por ejemplo Te va a decir 9% ¿Vale? O sea El 10 En teoría Sin plugins Es 10% 20% Es 10 9 8 ¿Vale? Pero claro Por eso dice aquí 10% Cuando tengas 1 de vida Sale en rojo Cuando tengas 2 de vida Sale en rojo 3 de vida Amarillo 40 amarillo 50 amarillo 60 verde Hasta el 100 verde ¿Vale? Pues Luego local Uy Locales no tengo ni idea De que puede ser Ah El nombre Pues yo no sé Que yo recuerde Nunca he visto el nombre Luego miraremos A ver Espera A ver Si se puede ponerle El nombre Por ejemplo Con un mobbar Always show Venga Podemos True aquí Y cuando le pegamos Se quita el nombre Y se le pone la barra Supongo Supongo que es así Vale Una vez hemos configurado Todo Volvemos a arrancar El servidor Arrancamos Nuestro minecraft No tengo que cerrarlo Tengo que esperar A que se abra Hola Ah vale Mierda Joder Esperamos a que se abra Todo A ver Si se ha iniciado bien Vale Healthbar Enablink Vale Ya está Cuando pone done Quiere decir que El servidor ya se puede entrar Vale Eso no lo dije en el En el capítulo de Cómo crear un servidor Desentramos Bueno Un momento Voy a ir a ver Unos códigos Vale Antes de empezar Vale Nada Nada Ya está A ver Vale Vamos a Darnos Creativo Estamos en Creativo Vamos a Mis Celanea Cogemos por ejemplo De un cerdo Cogemos una espada de plata Para no matarlo De un golpe Cogemos el cerdo Bueno El problema es De verlo siempre Es que veis Se ven las barritas De todos Bajo tierra Y todo 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 Por eso yo Mejor no lo quitaría Mejor lo quitaría ¿Veis? No se ve el nombre No se por qué No tiene esta vida Le pegamos Tiene esta vida ¿Vale? Entonces Le pegamos otra vez Y ya se muere Porque con la espada Y bueno Es que vale Vemos todo Todo Y todo Eso sería muy Cheto También Porque La gente Podría esquivar A los enemigos Sabiendo Porque saben Donde están ¿Entendéis? Ahora vamos a ver Si aquí abajo Está de verdad Este Vale Pues sí ¿Veis? De verdad Estaba el tío Aquí hay otro Creeper ¿Veis? Hostia Esto que es la Mira de los Creepers Bueno pues Mejor Quitad Lo de Que se vea siempre ¿Vale? Porque Ya sabéis Los jugadores Podrían esquivar Muy fácilmente A los enemigos Así que Bueno Mira Volvemos Un segundo Quito lo de Ver siempre Y ahora volvemos Vale ya estamos Hemos quitado Lo que se vea La vida siempre Y hemos puesto Otro modo Que esto No os lo enseñé Si no os gusta La barrita También podéis Poner Esta 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 como tipo Barra ¿Vale? Si le pegáis En vez de ver la barra Veréis el texto Si le pegamos con la mano Le baja de uno en uno Si le pegamos con la espada Le baja dos Siete Y bueno ya Lo matamos ¿Vale? Y de la otra forma Pues Bueno Os lo enseño rápido Para que se vea Para que se vea Este En vez del texto Tenéis que poner Mod bars Quitar el Ver siempre ¿Vale? O sea no Always shown Lo ponéis en falso Para que no se vea siempre Y para el text mode Quiere decir que se vea En texto No en la barra ¿Vale? Si queréis en la barra Lo ponéis en falso Y ya está Guardar Reload Entramos Y ahora En vez de los numeritos Se verá la barra ¿Vale? Así de fácil Este plugin Es Muy bonito Muy fácil De De instalar Es muy útil Y es uno de mis preferidos Y Eso ha sido todo chicos Espero que os haya gustado ¿Cuánto ha durado? Uf 16 minutos Más del doble De lo que yo pensaba Bueno Darle al like Si os ha gustado Y si queréis más Ya sabéis Suscribiros Y Hasta otra